Se defiende el alcalde Juan Antonio Martín del Campo de las acusaciones en su contra sobre los ambulantes y que este tipo de comercio se le salió de control a esta administración. Afirma, hasta gobierno del estado debe entrarle al quite con respecto a los comercios asentados en la Plaza de la Patria. Bueno, porque hasta eso se queja de las aguas que están o los vendedores de alimentos. Eso no compete al municipio, eso le compete al gobierno del estado a través de Licea. Y todos se lo quieren achacar al municipio. Creo que es injusto. Hay que medirlo en una forma muy bien y ser muy objetivos. Así es, yo voy. Reconozco que puede haber algunos errores o algunas deficiencias, pero por el otro lado, reto y lo reto así a que nos sentemos y que veamos cuántos permisos había en la otra administración y cuántos hemos dado en esta administración. Y yo les he dicho que si hay un permiso que hemos dado en esta administración en el centro, yo renuncio. Dentro de esta materia también dio a conocer que su gobierno seguirá sancionando a los bares y antros que no cumplan con el reglamento. Hoy se ve que realmente estamos muy al pendiente y que están cerrando a las dos de la mañana, que fue el compromiso precisamente. Tratando de que no ocasionen muchos problemas a lo que son los vecinos y por el otro lado también que exista el orden y la seguridad en todo lo que es el centro de nuestra ciudad. Por supuesto que también, así como lo hicimos en Venustiano Carranza, lo estamos llevando a cabo en todos y cada uno de los lugares de lo que es el municipio de Aguascalientes. No tenemos que ser exclusivos de una o de otra zona. Al ser cuestionado sobre la reincidencia del centro nocturno Los Rieles, el Edil afirmó que el reglamento se aplica para todos los comercios sin excepción de alguno en particular. Recordando que las principales sanciones a estos negocios son por encontrar a menores de edad al interior, por exceder el horario de cierre o incluso por riñas. Lo que ha llevado incluso a clausurarlos, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.